Música 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 Hey tal mi gente como les va Espero que bien les traigo un nuevo video Psicópata Guadalupe Loaesa es reforma Por que si todos lo odiamos Sigue libre Por que si hay tantas y tantas muestras De sus tropelías sigue ahí Y que es lo que lo hace tan cercano a Andrés Manuel Todo lo anterior A quienes leemos los periódicos Vemos las noticias Nos tiene perplejos E indignados Los periodistas escribimos, denunciamos, nos quejamos Y el sigue Como si nada Comprando coches Y para colmo se presenta con esa sonrisita De suficiencia Siempre impecablemente vestido Y con un aire de prepotencia A sabiendas que tiene Andrés Manuel Doblado Tantas mañaneras Y tanto bla 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 Por parte de Andrés Manuel Mostrando una hilera de dientes Que han de ser postizos Tan postizos como sus datos Para no informar las dudas Que genera el psicópata llamado Alejandro Gertz Manero ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A manera de pagar mi deuda con ustedes Por el apoyo que siempre me han dado Y también por los días en que no he subido videos Les regalaré una semana de tres videos diarios Excepto el domingo Sé que contaré con ustedes para que vean todos los videos Así que no se los pierdan Un video a las 2 de la tarde Y dos videos seguiditos a las 7 de la tarde Hora Ciudad de México No lo olviden Tampoco se olviden de hacer su donativo Para seguir manteniendo el canal Y si ya estás suscrito Invita a tu amigo, compañera, vecino, tía A suscribirse para llegar Ya es hora A los 20 mil suscriptores Urgidos en este canal Porque la calidad de nuestro trabajo No acepta rebatingas Así que por favor Si no has hecho tu donativo ¿Qué esperas? Cualquier ayuda es bien recibida En todos nuestros videos Encuentras el corazoncito Con el signo de pesos Super gracias Donde puedes donar Desde 20, 50, 100 y hasta 500 pesos Además de los números de cuenta Y clave interbancaria Que están apareciendo en este momento Para depósitos desde Estados Unidos O de cualquier otro país Si quieres hacerlo en Oxxo También aparece el número de tarjeta Los datos aparecen además En la cajita de la descripción En todos los videos Ayuda bastante a que veas el video completo También el que no omitas los anuncios Son elementales para continuar con nuestro trabajo Compartir el video Ayuda a tener más vistas Y dejar tu like Posiciona nuestro canal No lo olvides Cacarocheto La comidilla de la semana ¿Cuál es la que se comió El hijo de Andrés? El Chocoflan Así se lo conoce Don Corazón Andrés Manuel López Obrador Se mudó al Palacio Nacional Fíjate en un pesebre Con mi queridísima La señora emperatriz De nuestros corazones Betty La Espérate Gutiérrez Müller Y su adorado vástago El príncipe heredero Jesús Ernesto Chocoflan No, pues nada Mi Choc Mi Choc No No, no, no le decían Choc Chociflany Nadie le dice Chociflany Chociflany Le dice Chociflany Ven, yo no lo inventé La comidilla El revuelo se dio Porque el fin de semana Apareció una foto De Andrés Manuel Jugando béisbol El país está tan bien Que dedica horas y horas A jugar la pelota caliente Es la pelota caliente Que la disfruten amigos Pero que pasó con la ley de etiquetas De advertencia en empaques de alimentos No funcionó Entonces para que nos quitaron Al pingüino Al gancito Y al rosito bimbo A Melvin El tigre toño Sam Y al gallo Cornelio De las cajas de cereales Lo recuerdan Recuérdame Desde octubre del 2020 En otra de sus inteligentes decisiones Andrés Manuel Y la 4T Prohibieron que se utilizaran Imágenes de animales En los empaques Con el pretexto De que esto contribuía Que los niños Incluso los adultos Comieran más chatarra Así es la popularidad Del presidente Como la comida chatarra Si el gobierno Te tiene que decir Que comas Y que no comas Estás frito Aunque ya se anunció Que volverán las imágenes A los empaques De que se queja Andrés Manuel Como no va a estar Panzón El Chocoflan Si el mismo Se lo lleva Cada fin de semana A surtirse De fritangas Pozoles Y quesadillas Te gusto Te gusto Te gusto Que dijiste Está muy buena Si Está muy buena Ah bueno Está chingón Dijo Chocoflan Si quieres que tu hijo Coma sano Es bueno Educar con el ejemplo Nomás miren La botarga En la que se ha convertido Andrés Manuel Así que Como que comer Muy sano No es tu estilo Que cuando hablan Bien de él Aún siendo Boss O billeteado Desde palacio Él la llama Benditas redes sociales Pero esta vez Ardieron en memes Sobre su hijo Ahora ya no le gustó tanto Imagínense Eh Ayer Eh Ayer Mi Pobre hijo Que lo Amo Jesús Está Ya saben ustedes Este Como es Pues Excedido De peso Pero Yo lo entiendo Es su Grado De Desesperación Ah Sale Una foto Y Con saña Eso es una Cobardía Si el problema Es conmigo No con él En las verdaderas Mafias Eh Se respeta La familia No es así Eh Ya se le olvidó Al padrino De palacio Cuando él A través De sus funcionarios Atacó Al hijo De Felipe Calderón Menor de edad Porque no detuvo Los ataques Si él también Estaba presente En esa mañanera Se identificó Una cuenta Mother Asociada A Arroba Tumba Burros Y Luis Calderón Zavala Usa el tiempo De la presidencia Para buscar Quien habla mal De él Y acusaron A un menor De edad En ese entonces De Felipe Calderón Zavala Es una cobardía Inadmisible Del presidente Si quiere Tiene algo conmigo Que se meta conmigo Pero Con los hijos No Porque además Está calumniándolo Y exponiéndolo La unidad de inteligencia Que debería estar usando Los recursos Que tengan muchos O pocos Para investigar A criminales La dedican A investigar Los trending topics Y a ver Quien habla mal Del presidente En las redes sociales Ahora ya adulto No copa Que el padre Lo defienda Tuit Felipe Calderón Le manda un recordatorio A la canallada Que hizo en aquel entonces Andrés Manuel Tuit Y le dice Señor presidente No celebro Las burlas Hacia su hijo Pero vuelve usted A caer En el cinismo Parece que se le olvidó Que utilizó recursos E instituciones Del estado Para calumniarme En cadena nacional En un pobre intento De intimidación A mis padres No sea hipócrita Por cierto Ojalá Así se sensibilizara Con los padres De los niños Con cáncer A los que usted Dejó sin medicinas No solo los hijos De la pareja presidencial Importan Ahora Andrés Manuel Y su concubina De palacio Saben que Meterse con los hijos Ajenos No se vale Jamás Ha respetado A nadie Ahora te aguantas Además Tu hijo Ya está Grandecito Para que se defienda Solo Ah Pero quería ser presidente Y es verdad Tampoco es como Que un niño Un niño Que fuma Un niño Que supuestamente Bebe en bares ¿Por qué? Un niño Yo tampoco apoyo que se metan con los hijos menores de los políticos El bullying ha causado problemas fuertes en la sociedad Solo que hay que dejar constancia de que el que se lleva se aguanta Andrés Manuel fue el que inició, el que empezó toda esta guerra de insultos y agresiones Intentando intimidar a sus adversarios atacando a sus hijos menores de edad Así que no nos venga ahora con lloriqueos Haciéndose la víctima, escudándose en su propio hijo Mejor que le reclame a Hugo López-Gatell que todo aquel rollo del etiquetado en envases y empaques No funcionó, fue una estupidez Quizás su hijo ve las mañaneras y eso le causó el estrés ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? Ay mamá, yo no puedo con esta vida Mejor que el señor me recoja mamá Ay Dios Ay Dios, pero qué disparate, no digas con querida Acúa, acúa, acúa Me molesta cada rato mami Siempre me está molestando, molesta y molesta y molesta Nomás me ve y luego quién sabe que tantas cosas me dice Y luego me molesta Ay Dios Ay Dios Esta no es viva mamá Yo me quiero morir de manos No, no, no Dime a pachulio No Vecho niño, vecho niño, vecho niño ¿Acaso la foto no la tomaron ellos mismos? El personal de la presidencia la publicaron conociendo cómo funcionan las redes sociales Si como se dijo antes en el caso del presidente Felipe Calderón Atacaron a su hijo ¿Por qué se dedican a buscar en redes sociales quién habla mal del gobierno? Entonces, ¿qué esperaban? ¿Acaso no es fomentar más el morbo y la burla hablar sobre la obesidad de su propio hijo? ¿Por qué lo hizo? Así como Andrés Manuel expone a su hijo ya en otra ocasión expuso a su concubina de Palacio La puta Pseudoescritora Pseudoinvestigadora No saben quién es La sopilota Esa idiota que no sabe ni escribir una frase sin faltas de ortografía Con un tuit que leyó en Cadena Nacional en la mañanera y que al final de cuentas él mismo confesó que ni siquiera sabía si era real o no el tuit Ella no tiene ningún fuero No sé si sea cierto Ven a lo que me refiero ¿Por qué expones a tu propia familia? ¿Será porque a una costa de su propia familia quiere victimizarse? Del plato a la boca se cae la sopa ¿Por qué Andrés Manuel se hacía la víctima por burlas del sobrepeso de su hijo si él mismo hacía hablaba de Agustín Cárten Es secretario de Hacienda con Felipe Calderón y luego gobernador del Banco de México del 2010 hasta el 2017 Con todo respeto no sirve para nada es más no sabe ni comer porque toma mucha Coca-Cola jugos del Valle puras aguas puercas come sabritas gansitos pura comida chatarra Con todo respeto el que no sirve para nada eres tú Andrés Manuel es más no sabes ni gobernar porque son muchos tus fracasos tus malas decisiones puros asesores a modo no se atreven a decirte que estás mal mascotas puro funcionario florero gracias entre otras cosas Agustín Cárten no hubo inflación en los tres secciones anteriores que tú llamas neoliberales México fue ejemplo de cómo se hacen bien las cosas en el tema de economía desde el 2017 Agustín Cárten es el director del Banco de Pagos Internacionales digo discutir sobre comparar Agustín Cárten con Andrés Manuel sería tan ocioso y más tonto que la mañanera muy feliz muy feliz estaba estudiando en Tepetitán tenía la fortuna de contar con escuela no pensaba yo en ser presidente pero era yo muy feliz en eso sí estoy de acuerdo contigo ¿cuándo en su vida pensaría en dirigir a un país tan grande como México con tan pocos conocimientos prácticamente fue expulsado de la universidad después de 14 años y en eso ven mi antecedente y no tenía yo de promedio 8 sino 7.8 porque fue muy difícil para mí estudiar 7.8 entonces no se puede presentar o no se puede dar mención honorífica si no es arriba de 8 bueno esto nos deja una elección nos dice que en México puede ser presidente cualquier pendejo Alex Lora para presidente fue lo que le dije a mi mamá cuando era niño le digo mamá quiero ser presidente ¿estás pendejo? ¿estás idiota? ¿tienes mierda en la cabeza? y que ah bueno si son tantos requisitos son los burros ese es el problema principal cuando gobierna un burro ¿estás oyendo? Agustín Cártenz lo que tiene de gordo lo tiene de inteligente y Andrés Manuel aunque le cae pesado lo nomina para el 2024 también pueden tienen a Lore de Mola la señora de esposa de Felipe Calderón la señora Lili Tellez propusieron a Cártenz Cártenz ahí si está complicado pero está desesperado por saber quién será el candidato o la candidata de la oposición para el 2024 si está tan seguro ¿qué le preocupa? ¿será que del plato a la boca se le caerá la sopa? gobierno que no gobierna todos en campaña todos caímos en la trampa que nos tendió ese gran mago de la política que es Andrés Manuel López Obrador nos llama la atención con una mano para que no veamos lo que hace con la otra el presidente sabía que la segunda parte de su mandato sería desastrosa con un crecimiento económico de cero una inflación galopando las cifras explosivas de la criminalidad el fracaso estrepitoso de sus fantochescas obras insignias el aeropuerto de Santa Lucía al que ni líneas aéreas ni pasajeros quieren ir el tren maya que es el proyecto más improvisado desarticulado y destructivo de todos los tiempos y la inoportuna refinería de dos bocas que se inaugura aunque funcionará quien sabe cuándo todos costando miles de millones de dólares supo que la realidad lo estaba alcanzando extendió la gran pantalla de la sucesión adelantada para ocultar todo lo que hay detrás dejarse llamar corcholatas es la aceptación de que se puede rebajar la dignidad pero no estamos ocupados en la mortandad cotidiana que nos aleja de la civilización y nos coloca en la barbarie o en la aberración de 10 feminicidios por día tampoco al gobierno le importan el caos en la distribución de medicamentos el drama de los niños con cáncer el aumento cotidiano en los precios de la canasta básica o los millones de desempleados sin destino lo único que le interesa es ganar elecciones punto y sobre los medicamentos y salud Andrés Manuel dijo esto lo irracional la salud privada es tan absurdo eso porque de dónde va a sacar dinero la gente para pagar hospitales privados o de dónde va a sacar dinero la gente para la salud privada y eso es lo que aplauden y mucha gente confundida el confundido es otro ¿cómo crees Andrés Manuel que la gente consigue los medicamentos que necesita y que no le dan en las clínicas del IMSS o del Issste porque no hay los tiene que comprar así tenga que vender su casa su carro sus cosas todo por tu estúpida idea de autoridad republicana te fregaste a todos no hay medicamentos en los hospitales y sobre tus obras emblemáticas decía Ricardo Rocha miren la bardita del AIFA recién inaugurado a punto de caerse igual que un puente recién construido para conectar con el aeropuerto por cierto Volaris canceló vuelos que tenía programados del AIFA a Los Ángeles no hay manera y la realidad lo alcanzó del plato a la boca se cae la sopa la ciudad de México el orgullo electoral de Andrés Manuel ellos lo gobiernan desde hace 20 años sufrieron su primer derrota el 6 de junio en el 2021 no hay una encuesta ya estoy presumiendo mucho en eso estaba Andrés Manuel presumiendo que todas las puede si él ni siquiera va a estar en las boletas cuando ahora encuestas colocan como favorita para el 2024 en la ciudad de México a Xochitl Galvez la panista quien lo diría y eso que Andrés Manuel y Morena ya dan por muerta a la oposición yo diría Paco tampoco daría por muerta a la oposición se equivocan quienes creen que ya está liquidada no la oposición sigue estando viva y no debe de confiarse Morena Movimiento Ciudadanos se agrupará con los tres en una estrategia hacia el 24 si hay tiro ¿nos podemos decir sorprendidos? ¡No! a mí tampoco me sorprendería que incluso perdieran las presidenciales un solo resultado positivo no lo hay en el gobierno de Andrés Manuel uno solo no lo hay y entonces ¿por qué? ¿cómo han conseguido votos? Morena obtiene sus votos con la gente más ignorante entre más analfabetismo más apoyo a Morena para que Andrés Manuel él mismo llame ignorantes a toda la gente que vota por Morena es que ya no hay nada más que decir se burlan en su cara Chairos ¿qué razón tenía Lili Chávez? es lógico estamos en un momento en el que vemos al gobierno de la 4T en una desesperación porque la realidad les está dando una paliza y las cosas están saliendo mal en todos los ámbitos entonces necesitan golpear la educación para que haya más ciudadanos en la ignorancia y viviendo en la estupidez para que voten por Morena sí para que se entienda por cierto los haters que entran siempre a mi canal me han dejado varios me han dejado varios comentarios burlescos de la ambulancia usada que donó Lili Tellez déjenme decirles algo esa ambulancia usada salva vidas y este presidente inútil las quita toño ñoño entiendan los Chairos tengan dignidad y echen fuera a Andrés Manuel de una vez por todas qué importa que después le llamen fifís de lo contrario les repito Morena y Andrés Manuel lo van a dejar en calzones hay como 20 millones de conservadores en el país y mucha gente confundida que se sienten fifís no caigan más en la trampa la estrategia de Andrés Manuel para ganar votos es la división estos son los Chairos los Olovinos mascotas pueblo sabio los buenos estos son los fifís conservadores los malos los corruptos un gobierno sin corrupción no sirve para nada para nada el lujo barato la pérdida de valores y la Cheyenne a pan lo máximo quiere servir a los que no tienen nada o tienen poco que ser pobres es ser mejor y quiere servir a los que luchan por sobresalir y aspirar a darles a sus hijos una mejor vida que son traidores a la patria eso sí él vive en un palacio y sus hijos como millonarios y viviendo en el extranjero uno de ellos y como ya siente que le llega el agua a los aparejos se altera y le manda recadito a los que reciben ayuda económica del gobierno cuando se gobierna para la gente y sobre todo para los pobres la gente es agradecida y apoya al gobernante pero ya sabemos que don Chimo el trufio como dice una cosa dice otra ataca a los ricos y dice amar a los pobres por eso los multiplica Estados Unidos tiene un grave problema ya está a más de 5 dólares el galón de gasolina y saben ¿por qué? porque los especuladores muy por adelantado el que ya no se iba a utilizar el petróleo la era de los autos eléctricos que para qué construíamos refinerías y ahora los precios elevados ¿a qué me refería con que ataca a los ricos y dice amar a los pobres pero lo multiplica y que así como dice una cosa dice otra como dijo Andrés Filomeno Natizapan vamos por partes la gasolina en Estados Unidos cara cuesta 1.33 dólares por litro 1.33 por 20 pesos el dólar son 26.60 o sea apenas 2 pesos con 60 centavos más cara que en México pero a diferencia que en México nosotros con nuestros impuestos financiamos a los que tienen más autos el pobre financia al rico cuesta 24 pesos en México porque el gobierno paga una diferencia cada vez que nosotros pobres y ricos cargamos gasolina y no lo digo yo lo dice el SAT ¿saben cuánto nos costará a los mexicanos financiar a quienes gastan más en sus tantos y lujosos autos de gasolina? solo en este año costará 400 mil millones de pesos y cuánto es eso para darnos sin idea de cuántos ese titipuchal de dinero con esa cantidad de subsidio a los más ricos principalmente se podrían construir 400 hospitales bien equipados o se podrían construir 23 mil escuelas cada año pero eso no lo dice Andrés Manuel para él todo es engañar y mentir por el bien de todos primero los ricos que voy a Estados Unidos con el presidente Biden le quiero hacer una propuesta para que conjuntamente llevar a cabo un plan antiinflacionario pues no que no tenía ciencia gobernar ahora si necesita el apoyo de gobiernos extranjeros que pasó con la no injerencia cuando le conviene claro el orgullo lo tumba y la vanidad lo levanta ¿por qué no le pide ayuda a Agustín Cártens? no hay nadie en este país me atrevo a decir que sepa más de cómo controlar la inflación y de asuntos económicos que Cártens ah pero como si trabajó con Calderón le saldrían ronchas y se le acerca suben las tasas yo respeto la autonomía del Banco de México pero como que ya deberían de pensar en otra fórmula cuando hay inflación aumenta las tasas de interés para la economía entonces hay que buscar otras opciones que los pueblos progresan con producción con producción entonces ¿por qué regala dinero? o sea hoy López no está descubriendo la rueda López simple y sencillamente se dedica a hablar y hablar y hablar no es planear no es soñar no es querer alcanzar las grandes cosas es cómo haces que las cosas sucedan y ahí es donde López es un fracaso total y absoluto pero hoy con este gobierno con una sola acción que hizo es para vomitarlo el hecho de destruir un aeropuerto que ya llevaba invertidos 10 mil millones de dólares hacerlo por sus pistolas es la tarugada más grande que me he escuchado entonces yo digo este señor así como destruyó ese aeropuerto pues está destruyendo al país paso a paso no entiende el lado de generar riqueza solo entiende el lado de distribuir riqueza pero él distribuye una riqueza que no es de él yo por eso de verdad pienso que se está haciendo un grave mal al país con estos programas sociales de dádivas sin condiciones de entrega de dinero a la gente porque la gente se conforma con eso y deja de luchar ataca al inversionista ataca a las clases medias ataca a quienes tienen la posibilidad y la capacidad de sacar adelante este país ¿dónde está la solución? la gente pensó que estaba en López y basta que midamos los éxitos de López este sexenio se nos fue en cero cero crecimiento es lo que va a lograr López Obrador que es el peor sexenio en términos económicos de toda la historia de México López Obrador nos manda 100 años para atrás el Estado no sabe manejar empresas el Estado no tiene eficiencias nos jodimos los mexicanos no simple y sencillamente no va a haber electricidad no va a haber electricidad para que hay empresas no va a haber empresas para que hay empleos entonces todo por las pistolas de este güey que se ha sentado ahí a hacerse llamar presidente y a que le aplaudan todos que más quisiéramos que este personaje estuviera atendiendo el tema de la seguridad pero no lo está haciendo y él piensa que la seguridad se va a lograr porque él dice y pide a la gente que se dé abrazos es una pendejada eso disculpa pero volvemos y vuelve otra vez la mula al trigo a culpar el pasado el caso de alimentos es que dejaron completamente abandonado el campo bueno es un consuelo acciones la primera está arriba el precio del petróleo crudo los excedentes lo estamos utilizando para que no aumente el precio de las gasolinas y eso nos ayuda al mismo tiempo para controlar la inflación lo segundo es que estamos impulsando la actividad productiva en el país sobre todo la producción de autoconsumo sobre todo maíz y frijol hicimos un acuerdo dueños de tiendas departamentales que no aumenten los precios y ahora en Estados Unidos eso es lo tercero queremos que haya una contribución a la economía de nuestro país lo que sea ayuda nos está funcionando muy bien ahora estira la mano para que lo saquen de sus broncas ha sido más descarado ruega que le ayuden a bajar la inflación pero ignoró a Biden cuando lo eligen presidente de Estados Unidos porque Andrés Manuel apoyaba a Trump luego le entropece le boicotea la cumbre de las Américas y ahora le quiere tumbar la estatua de la libertad hágame el favor un cabor el Financial Times o el Washington Post o el país se ocupe en New York Times del asunto la prensa más importante del mundo para exhortar para pedir para llamar a que se le otorga un indulto a Simes si no lo hacen van a quedar manchados y hay que empezar con la campaña de que si lo llevan a Estados Unidos y lo condenan hay que empezar la campaña de que se desmonte la estatua de la libertad a los periodistas de México Rafael Dorez Carlos Adarraqui Joaquín López Dóriga Borgoso Carmen Alistegui Carlos Dorez y decenas más los ataca por decirles la verdad en sus reportajes y notas periodísticas por cierto entre los actores del show mañanero de vez en cuando se colan verdaderos valientes como esta reportora de Sonora Reina Aidee Ramírez le pega una arrastrada a Andrés Manuel ya es gobierno y se le tiene que tratar como al gobierno no como a un santo no como a un ícono no como a alguien venido de las estrellas no a alguien parido del centro de la tierra no ni madres sangre y caga al poder se le exigen cuentas no se le canta al oído al poder se le revisa no se le aplaude Presidente usted ya está casi dos años de irse rápido de lo de la de honrar su palabra presidente y usted era su esperanza de resolver estos estos conflictos agrarios si esta gente de abajo votó por usted última esperanza presidente de que se resolviera y no ha pasado no hay voluntad política de usted usted ya comentó en alguna ocasión que no se quiere meter a los tribunales agrarios pero entonces como les va a resolver a la gente lo de las tierras presidente usted les ha dado recurso no se puede comprar mucho porque acabamos de ver lo que usted dice de la inflación y todo lo que está pasando la crisis económica pero pero si les da dinero para que siembren les va a dar fertilizante y la tierra que el principal problema que de estos agrarios que tenemos es por la corrupción los funcionarios son los que se corrompen para darles la tierra y así se las han arrebatado ¿a cuántos funcionarios corruptos de todos este diagnóstico que encontraron se han despedido? porque sigue la procuraduría agraria y usted ya lleva tres años ¿cuántos funcionarios ha cambiado usted en las procuradurías agrarias? que siguen que siguen poniéndose del lado de los ricos y poderosos de lo que usted llamaba la mafia del poder y está negándole el derecho de la tierra a esta gente y usted lo ha permitido porque ya tiene usted tres años en esto entonces presidente su voluntad política de verdad existe o ya se dio por vencido usted no puede agarrar el toro por los cuernos en el tribunal agrario o sea ¿por qué? si usted es la última esperanza sinceramente presidente yo no creo que les va a atender si así se pasan semanas allá afuera del palacio todos han tenido que venir en caravanas de todos los puntos del país porque el problema es en todo el país Chihuahua Sonora Oaxaca Chiapas vea lo que está pasando en Chinaló y no se ha resuelto lo de Aldama y es por la tierra presidente quieren la tierra de la gente ¿por qué no se respeta? o sea ¿por qué no lo 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 pues qué va a hacer le quedan dos años a usted agarre el toro de los cuernos por favor y por favor haga eso y meta en cintura a los tribunales agrarios que dependen de usted eso sí dependen del presidencia directamente del ejecutivo la procuraduría agraria también depende de usted o ya de plano y todavía están los muertos presidente este año ¿cuántos muertos van? ¿cuántos van? muertos hay desaparecidos ¿cómo están esto en impunidad cero presidente? ¿ya? síguele porque digo y ya me tengo que ir y no hay un compromiso que yo haya hecho con los campesinos que no haya cumplido el de la tierra no pero estás hablando en abstracto pues yo estoy acostumbrado pues aquí me quedo el gobierno no se deja chantajear por nadie tengo más fortaleza que antes no me comprometí o sea no estoy haciendo muchísimo más yo hice en el Zócalo porque fue público yo los he visto presidente pero uno de sus principales compromisos que hizo y fue una bandera siempre de usted y fue por la que mucha gente creyó en usted es que iba a combatir la corrupción y la impunidad pero la impunidad impera sí 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 porque este llegó a hacerse pendejo media hora era algo que estaba muy enraizado ¿qué avances tiene? los avances muchos y de cuando acá se convirtió en defensor de la libertad de expresión de periodistas extranjeros como Julian Assange el colmo del cinismo y la hipocresía pues México es el país más peligroso para ejercer el periodismo van dos ejecutados dos ejecutados en el 2022 pero hay más violencia más asesinatos que los anteriores no se puede arrancar de raíz de la noche a la mañana de un día para otro dicen es que ahora hay más asesinatos que en la época de Felipe Calderón sí nada más que nosotros recibimos los homicidios hasta la punta y Calderón no recibió así claro que convencer pues no es fácil porque uno nos platica Loret de Mola cuál era su relación con García Luna y el mismo Calderón que no habla no dice nada no ha habido la disminución que quisiéramos aunque sea poco no se puede cuando anduvo en campaña todo eso ya lo sabía ahora a llorar al panteón Andrés Manuel muy saleroso en campaña y ya en el gobierno nomás no da con bolas Felipe Calderón atacando a la delincuencia enfrentando a los criminales tuvo menos muertos que Andrés Manuel con sus abrazos que cosas no y el reportero le dice pero ya superó a Calderón y Andrés Manuel le contesta a ver Carlos Loret que nos explique que tiene que ver Carlos Loret o Felipe Calderón en este gobierno con sus acciones las estrategias del gobierno actual de la noche a la mañana de un día para otro de la noche a la mañana no señor va para cuatro años y no más puros pretextos ya no sostienen Andrés Manuel el cuento de las reuniones a las seis de la mañana ya nadie se lo cree nosotros nos reunimos de lunes a viernes de seis a siete de la mañana para recibir el parte sobre delitos cometidos en todo el país es decir son todos los días pero en el caso de las autoridades de la Ciudad de México también sábado y domingo reunirse para contar los muertos no sirve de nada y estamos trabajando en eso dominio de mercados y hay asesinatos el cobro de cuotas o moches otros delitos hasta en el homicidio robo en secuestro en robo de vehículo pero extorsión tiene un incremento en la incidencia delictiva pero estamos en eso estamos trabajando todo el tiempo bueno este como lo hacemos se está actuando si es claro no se necesita más tiempo para darnos cuenta que la estrategia Andrés Manuel es un fracaso el tema de seguridad está perdido en este sexenio lo acepte o no él no quiere aceptar que su gobierno es un fracaso en el tema de seguridad y hoy lo que estamos viendo es que el número de homicidios por más que le den la vuelta como se las quieran maquillar que la quieran comparar contra el 2018 pues tenemos un grave problema de inseguridad Estados Unidos recién recomendó a sus ciudadanos no viajar a México en estas vacaciones de verano por los altos niveles de violencia en seguridad recomendó no viajar a los estados marcados con el color guinda todos son de moreno yo sé que esto no les va a gustar en materia de seguridad vamos bien es notorio el avance es de las ciudades más seguras y se puede probar que es más segura que de varias ciudades de Estados Unidos y pues yo fui jefe de gobierno en la Ciudad de México del 2000 al 2005 y que les puedo decir en homicidios es lo mismo nosotros bajamos los homicidios eran tres homicidios diarios cuando llegamos y dejamos creo que es 1.6 o menos creo que en 1.8 1.9 le salió del alma o menos ustedes creen que va a acordarse de esa clase de cifras después de 15 años si ya tiene signos de lagunas mentales se le invita están manchadas sus manos de sangre tienen ya este gobierno las manos escurriéndoles de sangre inocente que claman venganza que claman paz que claman reconciliación que es pues lo que quieren ya rindieron la plaza por el bien de todos primero los narcos yo no voté por eso yo voté por el bien de todos primero los pobres está en manos de nosotros esto no es cosa de Dios matar o no perseguir al que mata es cosa del hombre es cosa del gobierno de un gobierno insensible indolente que promueve la impunidad luego de que hombres armados entraron a una iglesia en Chihuahua y mataron a dos padres jesuitas en la mañanera Andrés Manuel intentó negarlo el presidente López Obrador presume sus reuniones de 6 de la mañana con el gabinete de seguridad y dice que nunca en la historia se había trabajado tanto y se habían dado tantas reuniones pregunta el gabinete de seguridad es decir la secretaría de seguridad la fiscalía las distintas fiscalías la defensa nacional la marina la guardia nacional no tenían información porque el jefe de todos ellos el presidente sale a decir que al parecer al parecer mataron a dos jesuitas ni siquiera eso le pueden informar ni siquiera eso tienen como información dura confirmada trabajada analizada en las reuniones de las 6 de la mañana que hacen a las 6 de la mañana que hacen en esas reuniones ya vimos que una estrategia para evitar los asesinatos no y si lo hacen no les ha dado resultados pero el presidente con una enorme ligereza sale a decir al parecer y luego dice es una región con bastante presencia de los criminales ah pues que bueno gracias por el diagnóstico presidente pero al día siguiente ya no pudo negarlo hasta Felipe Calderón se atreve a culparnos en el colmo del cinismo de la hipocresía no solo intentó negarlo un día antes sino que ahora se preocupa más por los tweets de Felipe Calderón que por enderezar al país de la delincuencia y se ríe nada más le faltó decir y yo por qué pero el presidente como siempre sale a victimizarse o sea quién es la víctima de los asesinatos el de los asesinatos a los jesuitas en Chihuahua el presidente López Obrador porque los hipócritas cuestionan la supuesta estrategia de seguridad nada más le faltó decir y yo por qué y yo por qué si yo estoy aquí en la mañanera en Palacio Nacional ¿por qué va a ser el hermano el culpable solo es el presidente de los pobres de los más ignorantes según dijo nosotros somos humanistas se puede probar ahora están queriendo que nosotros entremos a una polémica con las iglesias no amor y paz pero ya estoy viendo la mano negra ¿no? que quieren echarnos encima a las iglesias nadie está intentando echarle a la iglesia encima ese fue un logro exclusivamente tuyo Andrés Manuel no vamos a cambiar nuestra estrategia hacerlo de antes que se quería enfrentar la violencia con la violencia además vamos a dar resultados y nuestros adversarios con sus voceros y achichínqueles los religiosos porque están muy apergollados por la oligarquía mexicana pero todos esos no dicen nada todo eso se les olvida tratan de confundir desinformar manipular diciendo nunca había habido tanta violencia en México como ahora si hubiésemos continuado con la misma política el país estaría en completa descomposición ingobernable le llama voceros achichincles apergollados manipuladores hipócritas ¿cómo no se le van a echar encima? a cualquiera pues se pilló a todos dijo que están apergollados por la oligarquía y no siguen lo que dice el papa francisco bueno qué pena me da decir que el presidente peca de una ignorancia realmente bochornosa y no acepta el diálogo que propone la conferencia del episcopado mexicano para ver en qué está fallando la política que lleva al país a un río de sangre a quienes acusa de seguir las indicaciones o las enseñanzas de los neoliberales corruptos y mira el presidente dice que lo que quieren los curas y queremos todos los demás que criticamos su política de seguridad queremos que haya acribillamientos desde los helicópteros ¿quién le habrá dicho esta pendejada? se les inventa el solo es un experto en decir pendejadas si no tiene respeto ni por las creencias de la gente por no ser de su religión ¿qué se puede esperar de este presidente? esto fue lo que le causó tanto enojo a Andrés Manuel desde este recinto sagrado respetuosamente pido al señor presidente de la república revise su proyecto de seguridad pública y esto es clamor popular que no vamos bien en nuestro país los abrazos ya no nos alcanzan para cubrir los balazos luego al ver que la gente en las redes sociales se le fue encima por atacar a la iglesia por la manera por de más insensible referirse al tema de dos padres asesinados ya le bajó dos tres rayitas suavizó el tono pero dijo que si la iglesia habla del perdón perdonemos al narco están hablando de ayudar entre todos construyamos la paz también porque son seres humanos aún estas personas como seres humanos y convocarlos a deponer su actitud saludos a joaquín cociolco y andres manuel andale andale háblale al narco y pídeles con abrazos que dejen las armas si claro bueno a lo mejor él si puede hablar con ellos que no pueden probar nada yo tenía vínculos con el crimen organizado ruega por él cuanta uccisión en México no resuelve el problema mas crece la inútil la soferencia ay papá tocayo don Bergoglio como no va a haber tanta violencia si no se les enfrenta se les abraza andres manuel deja en vergüenza a las fuerzas armadas en este país es un farsante que se hace llamar presidente abrazos no balazos es de hecho la proclamación del compromiso de la 4T con el crimen organizado ustedes a quienes se les respeta por temor no por admiración los ciudadanos ponen a los muertos y ustedes solo ponen palabras la reunión que sostienen muy temprano todos los días el presidente y el gabinete de seguridad es inútil para disminuir la violencia para López Obrador los cárteles son una distracción la orden a la guardia nacional es no hacer nada entonces para que tenemos guardia nacional es el grupo de decanes más caro que ha tenido este país no les da vergüenza señores y claro este inútil que no resuelve nada aún teniendo pruebas evidencias videos denuncias se hace que la virgen le habla mientras que sus familiares y funcionarios hacen de las suyas señor fiscal a tus órdenes me acaban de notificar que tú y tu hijo se han pagado un incómodo no 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 me acaban de notificar si es un error se adelantaron no tiene nada que ver o no hicieron ni con la autorización muestra nada más para que no vayan a ver un yo no he hecho todos los lenguajes para nada ni las jugadas de ese pinche bandido del abogadete por eso lo puse en orden ayer te pido una altísima disculpa y lo voy a reiterar ahora en unos minutos el situación así te solicita de inmediato porque así yo no puedo está muy claro te pido nuevamente una disculpa y voy a meter orden trabajando sobre lo que la orientación de los sindicatos que ya colabora que se desista del amparo y ya no metas ese cabrón por favor en frente porque las cosas las ha hecho a perder le voy a pedir tu consejo vamos a buscar una un agente decente que te defiende correcto lo vamos a buscar te pido nomás tu comprensión para que sea grabar lo más pronto posible un abrazo y una disculpa hacia el fiscal el día de hoy muy buenos días ¿cómo es usted aquí molestando la noticia? mire ya me me hizo ahí algunos cochecamientos correcto lo estoy revisando correcto para que se los entregáramos correcto no sé si quisiera venir mañana el viernes el viernes le parece bien incidencial con usted claro a las 12 a las 11 a las 11 ya estaremos sin falta y desde luego muy agradecido le comento que ya también para que luego no nos dieran en México y en España ya empezaron con casos de coronavirus en presiones interiores pero ahí sin falta estaremos y los atenderemos los cuestionamientos de inmediato ¿verdad? perfecto entonces no está aquí el viernes a la foto y además un saludo muy respetuoso y se gana igualmente a la hora y cumplo lo indicado ya empecé a localizar lo que es en el reno el nacimiento matrimonio el certificado médico su cardiólogo me lo va a elaborar procederá máximo mañana en la mañana y el comprobante de domicilio que fue lo que ordenó ¿verdad? mi querido diseñador y consultarle si había ya alguna noticia cuando llegaría que ustedes ordenen el señor fiscal y usted para cancelar el boleto para que se alcance el tiempo y como dijo latinadamente la ironía cuando vayamos a cruzar ¿verdad? yo no tengo esta noticia por lo que dijo que usted o algo ni o que haremos a que suena cruzar o algo entonces esto es más vale valorarlo pero a lo mejor si no yo no quiero ponerme a sus órdenes si me permite por este día o que mañana que vayamos entreguemos eso y le hagamos no eso lo deben de tener ustedes nosotros ustedes lo deben de tener para que en cuanto llegue su esposa los abogados solicitan eso y acreditan lo que yo le dije eso 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 yo no sé lo que es para que ustedes lo tengan porque ustedes lo van el abogado lo va a escribir correcto él va a decir mire el señor es esto 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 y pedimos esto oye entonces entonces lo que dice para que se vaya adelantando correcto con su abogado no se lo pide lo que usted ordene y desde luego aquí el abogado y consultarle reitero mi disculpa por la ignorancia no le pone a disposición del juez que nosotros la esperaríamos en algún lugar que ustedes o ustedes nos indiquen como se procedería no cuando ella llegue se lleva directo al juzgado correcto y nosotros tenemos que estar en el juzgado o donde perdonen no en el juzgado en el juzgado y a ella usted nos daría alguna indicación verdad el gobierno no podría no dar acceso a ella a gente de paciencia ahí tratan a involucrados como terrorismo extorsionan amedrentan abusan de su poder no por un afán de hacer justicia sino de consumir una venganza ya se los he dicho antes igual pasó con Rosario Robles con familiares del mismo fiscal abusivo Emilio Lozoya y su familia aquí no se trata de que sean inocentes sino de que esa es la justicia las leyes y el estado de derecho que quieres para tus hijos y a todo esto que opina Andrés Manuel de los audios de Herz extorsionando no tengo opinión sobre eso porque pues es una lucha de intereses el señor Lozoya está acusado de entregar sobornos a legisladores del PAN manejar dinero en la campaña del licenciado Peña Nieto es un asunto que está viendo la fiscalía y no me quiero meter en eso solo que le dejo confianza al fiscal o será que Alejandro Gertz sabe cosas de Andrés Manuel y quizás hasta tenga videos de él en el caso de García Luna lo mismo Carlos Marín la titula chiste de risa loca sobre García Luna darle crédito al chisme de que Genaro García Luna fue sopeado en su celda por un reo habilitado de agente encubierto y que por un teléfono celular ordenó contactar a la mafia rusa para asesinar a un supuesto testigo ni más ni menos que a Reinaldo el rey Zambada es cuando menos tan idiota como el cuento mismo se requiere de veras una gran dosis de estupidez para suponer que quien dirigió la agencia federal de investigación y fue el secretario federal de seguridad pública y que equipó esa institución con los mejores aparatos y hable en su celda con un desconocido que le clavan de agente encubierto que lleva una grabadora que mete un teléfono celular hay que imaginar a García Luna cayendo en la trampa al grado de que García Luna ha sido sujeto de un hinchamiento brutal dando por sentado que la acusación es cierta cuando nadie ni la fiscalía general de la república puede demostrar que en una maleta quepan entre 3 y 5 millones de dólares cargando 6 maletas que no las puede subir ni siquiera un diablito me lo dijo de manera muy gráfica Mike Vigil el jefe de la estación de la DEA en México y Centroamérica bueno donde está la presunción de inocencia de un juicio que no empieza deberás creer esta tontería pero hay gente que lo cree y eso me llama la atención porque habla de una anemia neuronal aguda por quienes toman en serio estas pendejadas chiste para idiotas hace mucho lo dije en uno de mis videos suena poco creíble millones de dólares cargarlos así como así apenas en las películas en la vida real imposible ya si no le crees al director de la DEA eso es otra cosa bueno hay muchas cosas que para mí no tienen sentido común cuando el rey Zambada declaró que le había pagado a Leonardo García Luna seis millones de dólares en maletines y eso se me hizo muy raro porque cuando yo estuve trabajando en cubierto yo puse todo un millón de dólares en una maleta Samsonite muy grande y yo casi no podía levantar esa maleta y la tuve que poner en una como una silla de ruedas para poder moverla y entonces se me hace muy raro que dice que fueron maletines y al parecer fue en un restaurante que me imagino que tuvo que entrar ahí con 30 maletines al restaurante se me hace muy ilógico muchos reporteros dicen que Mike Fijil dijo que Leonardo García Luna era inocente nunca ha dicho eso pero yo nunca vi ninguna evidencia de corrupción él siempre apoyó los operativos de la DEA yo nunca vi ningún acto de corrupción y luego después cuando llegó a la secretaría bajo de la administración de Felipe Calderón había una coordinación un intercambio de información número uno no se permiten teléfonos celulares en las cárceles aquí en los Estados Unidos García Luna fue policía por muchos años y eso se me hace raro que está hablando de matar gente o testigos y comience nada más a hablar con una persona que desconoce totalmente y luego aparte de eso ¿por qué necesita un mafioso ruso para ir a matar testigos y eso si tiene vínculos con el cartel de Sinaloa pues porque es ilógico que él va a contratar a un ruso que posiblemente ni conoce nada de México las ciudades las carreteras eso se me pareció algo raro pero Andrés Manuel Terco en una venganza contra Felipe Calderón al que acusa en la mañanera así nada más sin pruebas y él mismo reconoce hoy está dando su brazo a torcer que probablemente el caso García Luna fue montado escúchenlo han estado saliendo testimonios de testigos pero involucran a Calderón además de tenerlo como un profesional un héroe todas las declaraciones en su contra muy fuertes recibiendo dinero parte de ese dinero iba a los pinos entonces ¿cómo le van a hacer? entonces ¿cómo va a ser el juicio en Estados Unidos? es decir si no está fabricada la acusación si dicen se fabricó ah ¿y quién fue? ¿qué agencia? nada más va a ser García Luna o se va a ampliar hace y dice hasta lo que no donde no hay pruebas y donde sí las hay como en su familia calladito como momia y se dedica a buscar en el pasado para ocultar el presente de un régimen autoritario antidemocrático pero también es un acto de esperanza para buscar entre todos cerrar una etapa una historia negra dar inicio a una etapa nueva hablando del caso del 68 cerrar una etapa una historia negra negra así de tener la conciencia o díganme por qué nos va a interesar más lo que pasó hace 60 años cuando el mismo Andrés Manuel ordenó ocultar hasta el 2027 la información de los vuelos de avión de la guardia nacional que lleva y trae sus corcholatas promoviéndose en campaña y del cual se supo que hizo viajes a Houston y a Chiapas el miedo no anda en burro y de miedo fue la salvaje entrada de la fiscalía de Campeche estado gobernado por Laida Sanzores de Morena a la casa de su archienemigo Alito Moreno no es la casa de un secuestrador no es la casa de Ovidio Guzmán así entraron en la mañana a la casa del presidente del PRI de Alejandro Moreno en Campeche ya les advirtió la fiscalía general de la república que lo que están haciendo parece ser un delito a la gobernadora Laida Sanzores eso no le importa nada que demonios está pasando en Campeche quiero expresar mi inconformidad por la forma en que se llevó a cabo un procedimiento judicial vamos a llevar a cabo la diligencia un orden de cateo de este predio en Campeche abren de la forma en que entraron en la casa del presidente del PRI el señor no es santo pero no estoy de acuerdo con el procedimiento porque es indigno porque no se puede humillar vulnerar la dignidad de las personas y se hizo todo un espectáculo no estoy de acuerdo con eso tengo dos cosas no, no tiene dos cosas tiene dos hermanos recibiendo dinero ilegal todos lo vimos ¿acaso hubo un cateo en sus casas buscando el dinero? y lo que hicieron fue un show mediático si tenían una orden de cateo ahí estaban los abogados esperándolos los esperaron los recibieron porque como saben aquí todo se sabe y sabíamos que iban a querer montar un show mediático se les recibió y entraron a otro predio que no es ese predio y con un show de veras tiene que ver lo que declaró el fiscal que estaban viendo que de qué material se construyó la casa déjame el favor básicamente revisar el material con el que se construyó la edificación los materiales y qué cuadros qué obras de arte no es lo mismo edificar con granito con piedra con mármol con oníx que con mármol de calara por ejemplo no sé por poner ejemplos eso no lo sabemos nosotros no sabemos con qué ha sido edificado entonces para eso pedimos el auxilio del perito y se verán cosas peores andrés manuel no te sientas tan importante la gente ya no votará por ti por llamarla ignorante en las elecciones en la ciudad de méxico presidenciales y gobernadores de cada estado perderás por cínico y descarado recuerda que del plato a la boca se cae la sopa ay se me olvidaba inauguraron un parque grandotote con fierros nuevos se llama Olmeca es atole hermano refínatelo amigos hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado si fue así por favor regálenme un like manita arriba si no se han suscrito pues háganlo que es gratis y no olviden picarle a la campanita para que le lleguen notificaciones cada vez que yo subo un video gracias por entrar a mi canal de Urgente V mi nombre es Paco Man y nos vemos a la próxima chao chao y no olviden de la campanita